Ya a esta hora de la noche, 7 con 47 minutos, vamos a ampliar la información sobre esta segunda procesión que se va a llevar a cabo el día de mañana, sábado 19 de octubre. Toda la información nos la trae Adrián Pérez a esta hora de la noche. Adrián, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, así es, gracias por el pase. Mañana, sábado 19 de octubre, es el día central y el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros en la ciudad de Trujillo. La sagrada imagen saldrá desde las 7 de la mañana, pero para conocer todos los detalles de este recorrido me encuentro en compañía de Sebastián Palomino. Él es el presidente de la hermandad del Señor de los Milagros en Trujillo. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Sol TV. Bueno, mañana es el día esperado por los devotos, los fieles y creyentes del Señor de los Milagros en nuestra ciudad. Cuéntanos, por favor, todo este programa, a qué hora inicia todo desde la mañana y a qué hora estaría terminando esta procesión y cuáles serán los lugares que visitará la sagrada imagen en este segundo recorrido. Bien, muchísimas gracias. El día de mañana, sábado 19 de octubre, aquí en nuestra ciudad estaremos celebrando el día central de la fiesta. La sagrada imagen del Señor de los Milagros estará saliendo desde el Templo de Santo Domingo a las 7 de la mañana. Previo a ello, se estará iniciando con el rezo del Santo Rosario. La Santa Misa tendrá lugar a las 7 y media de la mañana, una vez que el Señor ya se ha desplazado hacia el altar, que estará ubicado en esta oportunidad en el Girón Pizarro. Terminada la misa a las 8 y media de la mañana, el Señor continúa con su recorrido procesional y en esta oportunidad visitará los jirones de Bolívar, Gamarra, llegará hasta la Avenida España, bajará hasta Huayna Capa, que estaba proyectado a Tahualpa, pero hay unos trabajos e intervenciones que se han hecho que limitan la procesión, y luego llegará hasta la Avenida de los Incas para subir por Sela. De Sela vamos a llegar por la Avenida América hasta lograr visitar también la Parroquia San Pablo después de muchos años y luego por la Avenida América nuevamente subiremos hacia la calle Miguel Ángel, en donde camino directo llegará hacia la Parroquia Cristo Resucitado de Santo Dominguito. ¿Aproximadamente a qué hora llegará la Sagrada Imagen? Teniendo en cuenta que son alrededor de 5 kilómetros y sale desde las 8 y 30 de la mañana desde aquí, desde el centro de nuestra ciudad. Se promedia que la procesión esté llegando a la Parroquia Cristo Resucitado a las 11 y media o medianoche aproximadamente, ¿no? Y es en este templo que la Sagrada Imagen pernoctará y al día siguiente hay otro recorrido, el domingo 20 de octubre. Así es. Durante la noche la Parroquia se ha organizado para realizar el homenaje al Señor y al siguiente día, 20 de octubre, desde las 7 y media de la mañana, estaremos teniendo la celebración de la Eucaristía para que el Señor pueda retornar en procesión hacia el Templo de Santo Domingo visitando diferentes jurisdicciones. Vamos a llegar hasta la Noria, luego bajaremos por la Avenida América hasta el Hospital Las Arte y continuaremos hasta la Brigada de Infantería para bajar por la Avenida del Ejército hasta llegar a Independencia y luego retornar al Templo de Santo Domingo Promedio, también de medianoche. Perfecto. Bien, si bien es cierto, el día central es este sábado 19 aquí en nuestra ciudad, también hay otras dos actividades, ¿no? Se trata de una peregrinación hacia el distrito de Salaguerri y el 31 de octubre también hay otro recorrido. Sí, correcto. El día 26, sábado, a las 7 de la mañana, vamos a tener la misa aquí en el Templo de Santo Domingo y luego el Señor saldrá en peregrinación, ¿no?, visitando diferentes urbanizaciones también de nuestra ciudad y luego viajará en una movilidad hacia el distrito de Moche y luego Salaguerri en donde pernoctará, ¿no?, donde será la visita oficial, en el camino va a visitar el Irén y llegando a Salaguerri el Señor pernoctará, entrando previo en procesión una hora aproximadamente hasta llegar a la plaza de Salaguerri en donde se realizará el homenaje oficial. Y al siguiente día 27, el Señor retorna a Trujillo llegando, visitando también el distrito de Víctor Larco, ¿no? Finalmente, el día 31 de octubre, el Señor de los Milagros estará saliendo en su recorrido procesional de clausura a las 8 y media de la mañana, previo a la misa de 7 de la mañana en el Templo de Santo Domingo. Bien, entonces, finalmente la invitación para que el público de la ciudad de Trujillo, quienes nos están escuchando, viendo en este momento, puedan participar este sábado, es decir, mañana, desde temprano, porque antes de esta procesión incluso hay una misa también, ¿correcto? Sí, invitamos a toda la feligresía, a todo el pueblo trujillano a participar de este solemne día de fiesta de nuestro patrón jurado y protector de nuestra ciudad, del Señor de los Milagros, en el marco de estos 105 años de devoción, iniciando con la celebración eucarística a las 7 y media de la mañana en el Templo de Santo Domingo, y luego en este recorrido procesional, confiando en que el Señor en su paso derrama muchas bendiciones y atiende todas nuestras oraciones. De acuerdo, Sebastián, muy amable, muchas gracias. Regresamos, compañeros, a Estudios Centrales, Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.